¡Suscríbete al canal! Un esposo inepto. Cree que las llaves salen y se llaman Alvin. Rentan, claro. Sin compromiso con nada. Ya sé, ya sé. Tal vez no pueden comprar. Aún, pero ¿qué van a hacer cuando las inmobiliarias decidan demoler su casa y... a hacer más condominios baratos, ¿eh? ¿Eso pasará? Se lo aseguro. Y ahora están evadiendo las barreras y pisoteando el césped. Die America. ¿A qué clase de idiota se le ocurrió ese gran nombre para una inmobiliaria? Suena a América se muere. En inglés, claro. Ya no se puede comprar ni un gancho decente. Ni cuerda por centímetros. Nada funciona sin ti. De la noche. No se puede comprar ni un hilo en la salud. No se puede comprar ni un poco de tuña. Gracias por ver el video. ¿Siguiente? Da un paso al frente. Levanta los brazos. Sospecho que usted tiene miocardiopatía hipertrófica, que es un engrosamiento genético de... Lo sé. Mi padre lo padecía. Bueno, sí, vivirá una larga vida. Pero temo que su futuro en la milicia acaba aquí. ¿Siguiente? El tren de la torre de su público a Luis saldrá por la vía nueve. Su boleto, por favor. Un boleto a Pittsburgh, por favor. Es un dólar con diez. Gracias. Con permiso. ¡Oiga! ¡Se le cayó un libro! ¡Se le cayó un libro! ¡Oiga! Por fin llegamos. Hay que prepararte a la derecha. ¿Es... es mío? ¿Qué... sí. Vi que se te cayó y... Te lo agradezco mucho. Voy a la mitad y odiaría no saber cómo termina. Ve. Siéntate conmigo. Soy Sonia. Me llamo Otto. Igual que mi padre. Yo voy a visitar a mi papá justo ahora. Voy todos los jueves. ¿Viajas mucho en esta ruta? Ah, no. Fui a mi revisión médica militar. Ay, qué horror. Debe ser muy difícil no saber a todo lo que te enfrentarás allá. ¿Y cuándo te vas? No voy a ir. No por ahora. ¿Boletos, por favor? Gracias. Aquí tiene. Temo que tomo el tren equivocado. Este boleto es para el este. Debo... a ver, me... bajaré en la siguiente estación. ¿Qué precio tiene? Un dólar con setenta y cinco. Uno. Ten. Yo tengo cambio. Gracias. Aquí tiene. Gracias. Buen día. Quedó una moneda. Es de mil novecientos sesenta y cuatro. Es plata pura. Consérvala. Es de la suerte. Sí, es verdad. Cuena. Equipo. Quedó una moneda. Es de mil noveciento letra. Excepto una moneda. Voy a llevar a dosis segundo a las hermosas. Sí. ち, otra maestra. EsANG. Pluto, peor pasan en la crema. Yo tengo que ver. Vamos a ver. Yитrar, habíamersoril 걸 un día. Es de la suerte... Gary... ..compa mete. ¿Qué pasa? ¡Gracias!